O sea, es lo mismo que dice el profeta. Dice, el otro día estuve leyendo la historia o el libro de Brad Ben, los padres de Nisea, la iglesia pregrina, donde en la iglesia primitiva nunca tuvieron adornos ni altares, porque los paganos al convertirse caían postrados en el altar. Ellos solo tenían un lugarcito sencillo donde se sentaban sobre tablas de piedra. Ellos levantaban sus manos después de que algún varón piadoso daba un mensaje. Y levantaban sus manos y adoraban a Dios. Ellos amaban esos efectos que dejaba el Espíritu Santo al saturarlos. Esa era la iglesia primitiva en los tiempos de Irenio, Martín y los demás. Otra vez los nombran a estos mismos de esta unción. Y los demás, después de la muerte del Señor Jesús, cuando la iglesia iba marchando, antes de entrar al catolicismo. O sea, antes de que Constantino haga todo ese tipo de reformas. O eso es lo que nosotros amamos, dice. Ahora, ustedes aquí hagan el altar en su corazón. Y digan, entra, Señor Jesús. Amén. Entra, Señor Jesús. Así es. Bien, entonces. Esto, estos mensajes el profeta los predica antes de los sellos, ¿no? Cuando predica orden de la iglesia es después de los sellos. Pero luego de esto vinieron mensajes donde ya nos aclaran y ya nos hacen entrar más de lleno en lo que es la adoración. Y viene y pone su buen sello, ¿no? Cuando predica los mensajes, el lugar escogido por Dios para la adoración, el único lugar provisto por Dios para la adoración. Entonces, ahí el profeta pone y aclara más todos estos puntos que él vino tocando antes de los sellos. Gloria a Dios. Bien, entonces hemos estado viendo todas estas cositas. Jesucristo, él dijo, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Hebreos 11.3 dice que todas las cosas visibles fueron hechas de las que no se veían. El profeta en el mensaje de monología, en el párrafo de monología de la esfera física, en el párrafo 56, dice, todas las cosas naturales tipifican las espirituales, dice, sin excepción, dice. En el mensaje de monología, la esfera religiosa, en el párrafo 66, dice lo mismo, ¿no? Todas las cosas naturales, todas las que vemos tipifican las cosas de arriba, dice, sin excepción. Entonces, si Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Un camino natural, pues, nos tipifica ese camino que es Jesucristo. Es como si yo voy de aquí a Guayaquil, que yo nunca lo haya caminado, nunca lo he ido, nunca he ido. Pero la primera vez, quizás, medio sé unos detalles. Pero una vez más, si lo camino, ya sé que más allá hay una gasolinera, luego sigo más allá de un peaje, sigo avanzando, pues, más allá hay un pueblo, Durán, dos puentes, y llego a Guayaquil. Si sigo caminando, es como caminar por Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, hasta llegar a Apocalipsis. Si sigo caminando más ese camino, ya después me lo voy a saber, sin yo haberme esforzado por memorizarme ese camino. Solamente el andar por ese camino me hace conocer eso. Entonces, si nosotros comenzamos a andar por la palabra, es igual. Ya una vez que conozco Guayaquil, bueno, vamos a ver, voy a conocer tumbes ahora. Me arriesgo a seguir andando por ese mismo camino, pero ya para conocer más. Y comienzo a aprender reglas de que allá, yo puedo ir a cualquier lado solamente viendo las señales, señalizaciones, las flechas que me indican para allá, para acá. Entonces, lo mismo es con la Biblia. Ah, o sea, que si yo leo, cuando Azuero se encendió en ira, a eso es el sexto sello. Comienzo a ver todo ese tipo de señales. Ah, Isaías, también es el sexto sello. Mateo 13, son las edades de la iglesia. Y así, entonces, el profeta en todos estos detalles nos enseña cómo poder entrar a las escrituras y cómo poder ver el mensaje, cómo poder abrir el mensaje y cómo, pues, no ser engañados, ¿no? Bien, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Y esto, pues, recién empieza, ¿no? Esto recién empieza, pues, y definitivamente, pues, no queremos, no queremos ser como Ninro, con falsa adoración, ¿no? Que lo que quería Ninro, hacer una iglesia, pues, para que su cúspide llegue al cielo, para que los, la gente suba, adore con los ángeles, cante sus himnos. Vamos a leerlo, hasta aquí está en el mensaje de la unidad. En la unidad dice, y les diré, ¿qué haremos? Dice. Tendremos, haremos, pues, escalones, subiremos corriendo y cantaremos. Viviremos, dice, cantaremos, dice, con los ángeles, y luego regresaremos aquí abajo y viviremos de la manera que querramos. Entonces, que esa no sea nuestra adoración. Gloria a Dios. Buen día a cada uno de ustedes. Estamos contentos porque vemos la Palabra de Dios siendo edificada en cada vida. Como cada creyente ha estado, es una lucha para que cada uno plante la Palabra de Dios en su corazón. Quiero invitarlos a leer en Mateo 15, 17. No entendés que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina. Pero lo que sale de la boca del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Porque del corazón sale los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los faltos testimonios y las blasfemias. Vimos cómo era una lucha en el tiempo de Jesús, en su primera venida. Porque tenían un entendimiento errado de que Dios habitaba en el templo, ¿no? Pero vimos cuando Él estuvo aquí en la tierra, vimos cómo el velo fue rasgado, demostrando que Dios ya no habitaba en templo. Si no, cada uno era el templo, porque eso fue lo que dijo Pablo, cada uno es el templo desviviente. Y vemos también el tiempo de Josué, cuando Moisés sacó a un pueblo de la tierra de Egipto. Fueron de Egipto para pelear en la tierra de Canaán. Pero vemos cómo el cananeo se había posicionado en esa tierra. Eso significaba que, por medio, para este tiempo significaba que por medio del nacimiento errado, el demonio, los espíritus, tenían que estar todavía en la tierra. O sea, por medio del nacimiento errado, los espíritus se posicionaron en esta tierra, por derecho. Entonces, Pablo dijo, por nacimiento somos hijos de ira. Y por eso vino el profeta, cuando vino el profeta, él vino para... Trajo un mensaje, para una liberación para el alma. No solamente para liberar el cuerpo, porque el profeta operó en tres jalones. El primero operó en el cuerpo, el segundo fue por espíritu y luego fue al alma. Ese fue el verdadero objetivo del profeta, traer a una gente que sea libre por medio de su mundo interior. No en su mundo natural, en su mundo físicamente, porque los fariseos tenían una vida bien limpia, una vida bien santa, pero por dentro estaban totalmente sucios. No había una total, no había sinceridad, porque vemos cómo ellos querían apedrear a la mujer que había sido encontrada en el acto. Vemos cómo ellos quisieron apedrearla. Pero cuando en el momento, cuando Jesús les dijo, el que esté libre de pecado, tira la piedra. Todos se fueron. ¿Por qué? Porque su mundo interior estaba sucio. No había una limpieza total. No había una limpieza, o sea, era pura hipocresía nomás. Por eso Jesús les dijo que eran sepulcros banqueados. Porque no se preocupaban por limpiar el patro por el no, sino el plato por fuera. No hay vida superficial. Por eso en este tiempo cada uno tiene que vigilar su mundo interior. O sea, cómo estamos, no solamente venir a la iglesia y demostrar una cierta cosa, sino ver cómo estamos en nuestro mundo interior. Debemos analizarnos totalmente. No queremos decepcionarnos al final, ¿no? No, ¿para qué estar tanto tiempo si la palabra no tiene totalmente un efecto en mi vida? Eso significa que estamos perdiendo el tiempo. Solamente venimos a sentarnos en una iglesia, tal vez aparentar algo, pero no hay realidad. No hay deseo de cambio. No hay un deseo de una limpieza. Eso es lo que también entendió Jesús, ¿no? Porque Jesús dijo, después que él haya sido tentado por el diablo, porque el diablo comenzó, y cuando él lo tentó en el desierto, dice el profeta que él tuvo tres ataques. Y esos tres ataques fueron directamente, uno fue al hambre, y otro fue para que él sea un vanaglorioso. Pero Jesús venció eso. Con el escrito está. Porque ese es el arma que vence al diablo. El escrito está. Eso que Jesús dijo, ¿de qué le aprovecha al hombre que gane? ¿De qué le sirve al hombre que gane toda la riqueza del mundo sin perdir su alma? Mostrando a Jesús, ¿dónde está la verdad? ¿Dónde debemos preocuparnos? Es en el alma. Amén, amén. Aleluya. Por eso, quisiera también leerles en el mensaje, ¿cómo puedo yo vencer? El párrafo 84, dice. Ustedes saben que Israel salió. Yo pudiera decir la misma cosa y aplicarlo aquí. Ellos salieron dos millones de fuertes y terminaron con dos hombres. Eso es correcto. Ellos miraron las obras de Dios. Ellos miraron la manifestación del Espíritu. Ellos miraron grandes, poderosos milagros que hicieron ahí en Egipto y todo. Y salieron, pero esto no estaba en sus corazones. Ellos no vencieron. Ellos simplemente salieron. Y Jesús dijo, ellos perecieron en el desierto y están internamente muertos. Cada uno de ellos está muerto. Significa separación eterna. Cada uno de ellos se pudrió en el desierto. Pero allí había dos hombres, Josué y Caleb. Y cuando el reto llegó, los obstáculos eran tan grandes, tanto así que ellos se miraban como langostas. Al lado de Dios, así lo dijo. Ellos fueron vencedores. Ellos lo vencieron. Ellos fueron los que fueron privilegiados de entre toda la gran organización del pueblo para meter a la verdadera novia elegida a la tierra prometida. Josué y Caleb en el frente de batalla. Allá como dos generales guiándolos hacia el río y cruzaron el otro lado del río entrando a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque ellos creyeron la palabra. Vemos cómo cada hijo de Dios, siempre cuando se presenta un obstáculo, siempre el hijo de Dios tiene un lenguaje diferente a los que se quedaron. Porque los dos, Josué y Caleb, tuvieron un lenguaje diferente a lo que tenían los diez espías. Los que tuvieron los diez sentidos. Hablando en este tiempo. Eso es lo que entendí, eso es lo que cuando Isaías, cuando el profeta también comienza a hablar, cuando habla de Isaías, dice que él era un hombre, o sea, era un gran amigo de Usías, del rey. Ve, siguiendo cómo él fue influenciado por ese rey. Pero cuando dice, cuando la soberbia comenzó a entrar en su corazón, cuando dejó entrar el orgullo en su corazón, él quiso adorar de cualquier manera, aun siendo rey, quiso ofrecer un sacrificio. Pero solamente podían ofrecer a los caustos los que eran sacerdotes. Y entonces, cuando Isaías cuando Usías cayó con lepra, este, o sea, se aturbó en gran manera y dijo, veamos en Isaías 6. ¡Aplausos! ¡Aplausos! En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban en el templo, por encima de él había serafines. Cada uno tenía seis alas, y dos cubrían su rostro, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daban voz y diciendo, ¡Santo, santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria! Y vemos en el versículo 5, El 9 dice, y dijo, Anda y di esto al pueblo, oíd bien, y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendráis. Engruza el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y siga sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oigan con sus oídos, y su corazón entiende ni se convierta y haya para él sanidad. Vemos cómo, o sea, cómo, cómo, cómo este profeta vio la necesidad del pueblo, y tuvo un arrepentimiento. Y es ahí, y dijo, como, ¡Ay, hay de mí, que soy hombre muerto, porque soy un hombre de labios inmundos! Y lo primero que Dios hizo fue con un carbón y les tocó los labios para que su lenguaje sea cambiado. Y vimos que cada uno con, vimos que cada, que se encontraron con Dios tuvieron un lenguaje diferente. tal vez no era, no miraban lo natural, pero miraban lo espiritual. Miraban el mundo invisible. Vemos en el libro de Apocalipsis cómo dice que los que seguían al Cordero no, que no se halló en ellos, en su boca no se halló mentira. Dice, quiero leer el mensaje de influencia y de un hombre sobre otro, el párrafo 58. Como Dios bendice a un hombre que será fiel a la palabra de Dios, ahora, él quizás no sea muy popular, pero él será bendecido. Y ahora, la gente tiene que escoger si desean actuar como el resto de las personas, o si desean ser bendecidos por Dios. Ahora, ustedes simplemente pueden escoger. Si van a vivir como el resto de ellos, serán bendecidos por ellos. Pero entreguen ustedes todos sus deseos a Dios y serán bendecidos. Así que ustedes tienen que escogeros a quien a quien sirváis. Como dice el profeta, acuérdate siempre de tu Creador, primero siempre. Ahora, pero él, cuando este rey llegó a punto, siendo un hombre tan grande influenciado a Isaías y a los justos por supuesto de su reino, él llegó a un punto que empezó a sentirse seguro por sí mismo. Y ahí es donde cometen un error. Ahí es donde tantos hombres justos muerden el polvo de la vergüenza. Muerden el polvo de la derrota. Es porque se empiezan a seguir seguros de sí mismos. Vemos como perú esto del rey Usías. Como el profeta dice que empezó bien, empezó a reinar y tuvo y Dios lo bendijo tanto pero al final entró orgullo en su corazón y vino lepra y murió. Vemos como tanto como Balaam que empezaron bien y terminaron mal. Porque no solo es empezar bien sino terminar bien. Amén. Amén. Tanto tiempo para Cristo que no importa que presente de él delante de uno. Uno escogerá si lo quiere o no. Uno tiene que continuar sirviendo a Dios. No importa que fue hace unos 10 años o es lo que uno es ahora. El rey llegó a un punto que él pensó dentro de sí mismo que él se enalteció. Orgullo entró a su corazón. Y eso es lo que nos sucede. Si ustedes perdonan esta expresión, eso es lo que ha sucedido a nuestras iglesias por todo el país. Son personas buenas las que hay ahí. Algunos de los mejores en el mundo van a la iglesia y creo que los mejores en el mundo van a la iglesia. Pero la cosa es que el sistema de organización se enaltece. Eso es lo que le ha sucedido a los metodistas. Esto es lo que le ha sucedido a los bautistas. Amén. Así es. Eso es lo que le ha sucedido a los nazarenos, a los peregrinos de santidad, a los pentecostales enaltecidos, obstinados, egocéntricos, orgullo, a los que uno no les puede decir nada, sino que no pueden hallar una manera para entrar en sus corazones. Es porque le hicieron tan sabelotodos que nadie puede decirles nada. Y por edificarse a sí mismo alrededor de razonamientos con hermanos, se edificaron a sí mismo alrededor de su credo y cuando lo hacen, dejan a Dios en la parte de atrás. Amén. Vemos cómo el diablo trabaja, ¿no? Cómo hace proposiciones para que la gente se sienta tranquila, se sienta conforme y no sigan mirando lo que significa la meta. Porque Pablo dijo yo habiendo sido heraldo para muchos, no vengo yo mismo a ser eliminado. Amén. Por eso uno de los secretos más grandes que debe tener creer cristiano es de verdad ser humilde. Es ser humilde la palabra de Dios. Porque José no se pudo revelar a sus hermanos cuando ellos estaban todos, se creían, somos hombres honrados, sino que cuando José vio una actitud de humildad, Jesús, José pudo revelarse a ellos. Ese es el secreto, humildad. Amén. Amén. Por eso cada hombre que se humilló ante la vila, su lenguaje fue cambiado. Porque cuando Israel fue nación, lo primero que fue cambiado fue su lenguaje. Amén. Porque cada uno venía con el lenguaje de diferentes lugares. Unos venían de España, otros de Inglaterra, de Rusia, de diferentes países. Pero lo primero que tenía que hacer historiador era su lenguaje. Amén. Y cuando un cristiano viene a los caminos del Señor tiene que entender que lo primero que tiene que hacer es restaurar su lenguaje. Ya debe dejar de ser un negativo, de ser un derrotado, sino debe entender que la palabra de Dios tiene suficiente poder para cambiar totalmente nuestra naturaleza, totalmente nuestro lenguaje. Amén. 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 Porque cada uno tiene potenciales. Amén. Cada persona tiene potenciales porque cada uno es tipo una tierra. Y uno aparentemente ve una tierra y no puede ver nada. Pero cuando uno trabaja y escarba y ve los potenciales que hay en la tierra se va totalmente a asombrar y así mismo con cada cristiano. Uno puede ver aparentemente un niño, un padre, un joven, pero cómo está en su tierra. Cada uno puede servir de una manera mejor, solamente que a veces nos vamos a llevar por el orgullo donde nadie nos puede decir nada y de esa manera Dios ponemos, le ponemos, o sea, no dejamos trabajar completamente a Dios. ¿Por qué nos lo limitamos? ¿Por qué nos limitamos? Porque no limpiamos totalmente nuestros conductos. No queremos ser, dejarnos llevar por la palabra. Amén, Señor, Dios. Ven, Amén. Por eso Pablo decía pues en Romano 6, el versículo 19. Por eso que cuando uno viene a la vida cristiana debe entender que se le debe hacer un servicio mejor a Dios de lo que les hizo en el mundo. Porque en el mundo tal vez uno era, no sé, para hacer funcionar una fiesta, no tenía que ir, comprar, moverse, toma, te doy las llaves de mi carro para que vayas, no sé, para que vayas y traigas a los amigos para hacer la fiesta para que todo funcione bien. ¿Ve? Gente con influencia. Y si la gente se proponía hacer algo lo hacía. Pero aquí dice Pablo, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, así como para adquirir, así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentáis vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavos del pecado, eras esclavos, eras libres acerca de la justicia. Pero ¿qué frutos tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Porque vemos que todo lo que es el mundo, todo pasa. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Eso es lo que nos conviene a nosotros en esta hora. Eso es lo que a nosotros nos conviene a seguir en esta hora. No de una manera manufacturada, de una manera hipócrita, sino hacerlo de sencillez y sinceridad de corazón. Amén. Aleluya. Porque eso es lo que Dios requiere. Amén, amén. Sinceridad en cada uno. Amén, Señor. Y ahora cada uno puede decir bueno, yo soy sincero, yo hago lo otro y lo que yo. Pero vamos a ver lo que es el profeta acerca de eso. Es el único lugar provisto por Dios para la oración. El párrafo 71. Ahora usted no puede tomar su sinceridad y todo lo que usted desea confesar. No puede simplemente llevarlo al altar metodista, al altar bautista o al altar pentecostal. Pues hay un altar en algún lugar en donde él ha escogido poner su nombre. Y ahí es donde se encontrará con usted. Ahora, si usted tiene todas las cosas puestas en orden, entonces la cosa funcionará. Esto si tiene todo en orden, pero si hay un cortocircuito en aquel alambre, entonces la luz no se encenderá porque la corriente ha sido desviada a tierra. Y cuando usted toma cualquier promesa de Dios o cualquier posesión de Dios y en su propio corazón usted tiene objetivos egoístas, allí mismo el poder de Dios se va a tierra. Y usted hace algo porque desea ser más hábil o porque si quiere ser diferente de otra persona o algo así, ahí mismo se irá a tierra y se lo quemará el fusible. Usted está errado. Usted tiene que llegar más bien con sinceridad de todo, dice. Vemos como en el tiempo también de Elías, cuando Acab quería tomar la tierra de Ramón de Galat, el profeta decía que Ramón de Galat era una tierra de Israel, solamente que Acab era el errado. Él era el tipo de un creyente tibio, de un creyente carnal, pero la tierra era la correcta. Pero la actitud no era correcta. Él no cumplía los requisitos para tomar aquella tierra. Dios requiere una limpieza de cada uno, una limpieza de corazón. No tratar de aparentar algo porque eso deja de ser. porque como Jesús dijo aquí que ¿de dónde vienen todos esos deseos cerrados? Vienen de la mente del corazón. Y eso no se va a quedar ahí por siempre, tiene que manifestarse. Así que si no decidimos limpiarnos por la palabra, esas cosas cerradas irán a tomar más cuerpo, más cuerpo y se van a hacer fuertes y no nos conviene decepcionar a Dios en esta hora. Acabando le conviene tomar una decisión correcta en esta hora. Tal vez no nos conviene en este cuerpo, pero nos conviene, es para el alma. también quiero leerles en Cristo del misterio revelado dice el párrafo 236 dice ¿qué es? Es Cristo siendo revelado y Él es la palabra y cuando la palabra es revelada ella misma se expresa, ¿ven? Ese es el propósito de Dios para Jesucristo. fue para el mismo expresarse para tomar sus propias leyes y vivir por sus leyes y cumplir su ley al morir y Cristo Dios murió en la carne con el fin de condenar al pecado en la carne para que Él pudiera traer a sí mismo una novia gloriosa redimida de nuevo que creerá únicamente en la palabra de Dios y no la cambiará como lo hizo Eva por concepciones intelectuales de hombre ¿lo ven? Esa es la idea de Cristo esa es la idea de Dios el nuevo nacimiento revela esto y si un hombre dice que él es nacido de nuevo y trata de colocar estas promesas de Cristo en estos últimos días en alguna otra edad haciéndolo a él Cristo de ayer pero no hoy entonces ese hombre esa persona ha estado en una ilusión de Satanás y ese hombre dice que él cree eso y eso es lo mismo no se manifiesta por sí mismo por medio de cómo Dios desde el principio se ha propuesto a tener una nueva gloriosa Sandy sin mancha como dijo Pablo pero vemos cómo proposiciones han venido cómo vienen a cada uno para que se aleje de eso y porque cada uno va a tener la misma prueba que tuvo Eva pero está profetizado que esta Eva no va a caer porque postrera verdad no cayó eso significa que la postrera Eva tampoco va a caer el mensaje del año de jubileo año 54 y el párrafo 128 dice entonces si en su corazón usted ha recibido al Señor Jesús usted está en paz con él vigile bien su vida yo le diré el tipo de cristiano que me gustaría ver cuando usted camine por la calle y diga ahora miren ve ese hombre de allí ahora él es un cristiano yo no pertenezco a su iglesia pero hermano él es un cristiano les diré ella no sea tan popular entre las mujeres pero ella es una cristiana les digo que ella es una cristiana dejen que toda la ciudad diga allí está un cristiano ellos lo sabrán la Biblia ellos lo sabrán la Biblia dice que ustedes están sellados alguna vez ha puesto usted un sello sobre algo ellos lo agarran así y le ponen un sello ellos lo presionan y queda marcado en ambos lados ellos lo ven a usted al ir y al venir es correcto usted es un cristiano por dentro y por fuera sellados por el Espíritu de Dios ellos saben lo que usted era eso es lo cierto es presionar marcar sellar algo eso es exactamente la verdad ahora eso es cuando usted está sellado en el reino de Dios aleluya eso es lo que querías convertirles hermanos Dios los bendiga aleluya yo les bendiga hermanos les invito a leer en Santiago Santiago 1 capítulo 1 versículo 21 dice así por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia y recibid con mansedumbre la palabra implantada la cual puede salvar vuestras almas otra vez Santiago 1 versículo 21 dice por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia y recibid con mansedumbre la palabra implantada la cual puede salvar vuestras almas aleluya ahora deseo compartirles también en un mensaje una cita en el mensaje preguntas y respuestas parte 1 predicado el 3 de enero del año 54 preguntas y respuestas parte 1 predicado el 3 de enero del año 54 en el párrafo 154 dice hace un tiempo atrás un hombre fue a mi casa o sea profeta hablando dice un hombre fue a mi casa dice yo le estaba comentando sobre lo que había predicado la otra noche y él me dijo hermano Brana quiero quiero deshacerme mis pecados quiero ser un cristiano dice él estaba sentado en el portal de mi casa párrafo 155 dice y me dijo yo oí hablar de un gran hombre reconocido internacionalmente que se llama Billy Graham y fui a sus reuniones y oí que él dijo todo el que quiera ser un cristiano levante su mano y acepta a Cristo como su salvador personal y yo levanté mi mano y después dijo ahora todos ustedes levántense vamos a orar y yo me levanté y oré y tan sinceramente como podía pero eso no hizo nada en mí 156 después fui a las reuniones de Oral Roberts y los escuché y vi que todos ellos tenían un gran gozo yo fui a hablar a hablar con Oral Roberts y le pregunté ¿qué debo hacer yo para ser un cristiano? y él me contestó ve y métete en ese cuarto yo le dije que había levantado mi mano en la reunión de Billy Graham y él me dijo métete en ese cuarto y quédate allí hasta que te sientas tan feliz y que empieces a hablar en lenguas y fui y me quedé y oré hasta que hablé en lenguas y salí de allí pero no recibí ningún beneficio párrafo 155 157 dice y después fui a otra reunión en la cual me dijeron que todavía yo no había sido santificado y entonces tuve que santificarme porque ponerme feliz y gritar y tener mucho gozo así que lloré lloré hasta que grité pero todavía 158 y yo le dije hermano todas esas cosas están bien pero dice cada una de ellas son buenas el alzar su mano el hablar en lenguas el gritar dice yo creo en cada una de ellas pero eso no es la cosa dice el profeta dice B es aceptar la persona Cristo Jesús ahora en el párrafo 159 sigue dice el profeta esas son cosas son atributos el gritar el hablar en lenguas el correr el gritar el llorar el orar el chacharrear esos son atributos que siguen pero dice el profeta pero la primera cosa es aceptar a la persona Cristo Jesús ahora sabemos que es Cristo la palabra ahora para mostrar eso les invito a leer también el mensaje liderazgo predicado el 7 de diciembre del año 65 liderazgo predicado el 7 de diciembre del año 65 en el párrafo 141 dice así como Moisés llamó una nación fuera de una nación dice Cristo hoy está llamando una iglesia fuera de una iglesia la misma cosa en tipo llevándola a la gloriosa eterna tierra prometida 142 ahora el rechazar a esa persona dice que está haciendo el llamado Cristo no importa si usted es pentecostal metodista luterano cualquier cosa que usted sea usted tiene esta edad nada en contra ellos nada en lo absoluto pero en esta edad hoy usted tiene que aceptar dice la persona Cristo el cual es la palabra dice el profeta dice la persona de Cristo el cual es la palabra dice en el principio era la palabra y la palabra ella con Dios y la palabra era Dios y la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros el mismo ayer hoy por los siglos Hebreos 13 8 ve usted debe aceptar esa persona de vida eterna dice lo que dice el profeta la primera cosa que deberíamos hacer es de aceptar de aceptar a Cristo que es la palabra ahora deberíamos ver o sea de qué manera deberíamos aceptar su palabra o sea cuál fue el propósito de Dios al habernos enviado su palabra en este tiempo ya entonces deseo también leer en el mensaje Cristo es el misterio de Dios revelado el predicado el 28 de julio del año 63 el 28 de julio del año 63 en el párrafo 176 hablando al profeta del propósito de Dios para este tiempo dice ahora ven el triple propósito completo ven dice para el mismo expresarse o sea Dios quería no expresarse dice Él quiere llegar a ser ahora el mundo está perdido ahora Él tiene que expresarse el mismo en un hombre para llegar a ser un salvador y a través de la reconciliación de la sangre de su cruz ahora Él tuvo que llegar a ser eso para así morir con el fin dice con el fin dice de salvar y para regresar el mismo de nuevo dentro de la iglesia ese fue el propósito dice tuvo que morir con el fin de salvar y para regresar el mismo dice dentro de nuevo dentro de la iglesia para tener la preeminencia en su iglesia aleluya dice ahora recuerden no puede ser y no será y nunca será y nunca ha sido una denominación dice Él tiene que tener la preeminencia y Él es la palabra o sea aquí podemos ver como el profeta dice o sea el propósito de Dios al habernos enviado su palabra en este tiempo es de que Él tenga la preeminencia y Él es la palabra aleluya también el mensaje cristianismo contra idolatría predicado el 17 de diciembre del año 61 cristianismo contra idolatría predicado el 17 de diciembre del año 61 en el párrafo 111 un poquito más adelante dice dejemos que toda palabra de todo hombre sea mentira y que todo espíritu sea mentiroso y que la palabra de Dios sea la verdad la palabra de Dios es primero dice pero el problema hoy es que tienen tantas revelaciones tantas cosas falsas es que se están postrando y están abriendo su corazón a los diablos en vez de quedarse con la palabra de Dios dice allí está el problema ese es el tremendo mal ahora dice son gente buena sincera honesta pero uno no les puede decir nada porque le responde nosotros no creemos esto y son gente pentecostales nosotros nosotros como gente bautista creemos esto y el profeta dice yo creo esta Biblia dice yo creo esta Biblia porque es la palabra de Dios y yo reto cualquiera que me corrija en la palabra dice esta es la palabra quédese con esto esto es la verdad aleluya ahora en el mensaje o sea viendo el propósito o sea que Dios envió su palabra hoy en día cual es el propósito lo que leímos recién en el mensaje que usted me ha revelado ahora también en el mensaje como estuve como es estaré contigo predicado el 11 de septiembre del año 60 predicado el 11 de septiembre del año 60 en el parfo 80 dice el profeta cuando usted está pensando en hacer algo dice están tomando en cuenta la palabra de Dios dice están ustedes encontrando su deseo en la palabra dice están ustedes predicando lo que es la Biblia son ustedes como muchos y como un gran número de ellos que predican por doctrina los mandamientos de hombres ahora dice el profeta nunca se apartará de tu mano o mejor dicho de tu boca dice este libro de la ley 81 dice de tu boca lo que tú estés diciendo no solo la leas y te vayas ese no es el propósito de Dios de solo leer su palabra y ahí nomás no dice no solo la leas y te vayas sino háblala vívela y enséñala sino que de día y de noche militarás en él para que guardes y seas conforme a todo lo que en él esté escrito dice eso es lo que Dios requiere en este tiempo que su palabra siempre la pongamos en escena que siempre él esté presente que siempre él tenga la preeminencia en este tiempo en el mensaje de la señal predicado el 28 de noviembre del año 63 mensaje de la señal predicado el 28 de noviembre del año 63 en el párrafo 24 dice y yo estoy buscando la hora de una manifestación del espíritu de Dios en estos últimos días dice en lo que estamos viviendo en lo que ahora estamos viviendo dice por otro surgimiento del Espíritu Santo en la iglesia para una fe de rapto dice poco antes que venga dice y todo está dispuesto en orden para eso y yo creo que nosotros estamos ahora en el tiempo en que la palabra debería de tener la preeminencia yo creo que es el tiempo para poner a un lado nuestros credos nuestros pensamientos y regresar a la palabra dice aleluya ahora regresando al mensaje que tomamos primero preguntas y respuestas parte 1 predicado del 3 de enero del año 54 el 3 de enero del año 54 en el párrafo 159 dice ve así que no hay evidencia que usted pudiera nombrar dice que usted pudiera nombrar dice porque un hombre llora dice yo he visto hombres llorar y llorar y derramar lágrimas de cocodrilo y todavía siguen siendo tan pecadores como antes 160 escuche lo único que Jesús tiene son ovejas es verdad esto dice el pastor conoce sus ovejas alguien aquí alguna vez ha escuchado un chivo llorar hermano usted tiene que ser un pastor para conocer la diferencia porque dice un chivo llora exactamente igual que una oveja dice deje usted amarrados en alguna parte dice un chivito y una ovejita y con ovalan los dos dice no habrá ninguna diferencia en el valido 161 dice yo he escuchado ambos en el altar llorando y clamando oh Dios soy osando oh Dios y sigue siendo un chivo correcto ahora el profeta dice gritar señor los he visto gritar tanto que corren y saltan y gritan en el auditorio 162 usted pudiera decirme hermano Brana usted no cree en llorar no me malentienda seguro que crean en llorar pero yo estoy diciendo que eso no es la evidencia ve porque los dos lloran dice yo los he visto gritar tan fuerte como pueden si señor portándose de esa manera y hay mucho entre ustedes de esto que estoy hablando los he escuchado hablar en lenguas y salir de la reunión y vivir una vida libertina no es la evidencia dice haciendo todo dice así que eso no es una señal usted pudiera decir tú estás en contra de esto dice o sea profeta lo que viene diciendo o sea dice o sea como dice a veces uno se fija solo en los en los atributos pero dice eso no es lo principal lo principal es la palabra de Dios o sea lo demás tomará lugar dice cuando uno habrá recibido la palabra de Dios ahora como o sea de qué manera tendría que tomar lugar la palabra hoy en día o sea el propósito de Dios de que su palabra tenga la permanencia y como compartía nuestro hermano Jonathan ayer o sea la palabra debería ser aceptada como nuestro líder o sea que él tome liderazgo siempre en nuestra vida en toda área de nuestra vida en nuestro pensar lo que cantamos en nuestro pensar en nuestro hablar y nuestra manera de vivir o sea en toda área de nuestra vida aleluya ahora porque uno puede decir o sea uno puede decir si yo creo la palabra de todo Dios o sea yo he recibido la palabra pero profe en Santiago 2 dice Santiago 2 19 dice tú crees que Dios es uno bien haces dice también los demonios creen y tiemblan así es ahora en Romanos 10 10 ahora dice Pablo a los romanos Romanos 10 10 dice porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación aleluya o sea lo que le damos al principio de Santiago o sea como dice por lo cual es echando toda inmundicia y abundancia de malicia Santiago 1 21 por lo cual es echando toda inmundicia y abundancia de malicia y recibir con mansedumbre con humildad dice la palabra implantada o sea porque es la única la que puede salvar nuestras almas entonces si la palabra es la única que puede salvar nuestras almas entonces como dice aquí Pablo o sea dice con el corazón se cree pero con la boca se confiesa para salvación o sea siempre la palabra en escena ahora también les invito a leer en el mensaje obras es la fe expresada el 26 de noviembre del año 65 obras es la fe expresada 26 de noviembre del año 65 o sea hablando dice el profeta de los atributos que dice eso se puede manufacturar en el párrafo 301 dice ahora solo por un momento dice voy a decir algo fuerte dice cuando existen por allí tantos falsos personificadores recuerden mi hermano también de ellos se han hablado de que debieran de estar aquí en este mismo tiempo exactamente así como fue en los tiempos de Moisés dice Moisés bajó para obrar las obras de Dios ante la gente y allí estaban presentes Hanes y Jambres pero ¿quién fue el primero en hacerlo? dice entonces estos otros eran personificadores porque primero tenía que estar presente el original para poder ellos personificarlo si ellos hubieran sido el original no estamos perdidos dice ¿saben bien a dónde estamos? ¿ven? por el miedo de la escritura y por la revelación de Dios por eso es que uno todavía dice puede estar de pie pues este hombre él ve visiones y cosas él hace esto él anda correteando por allí con la esposa de otro hombre él cree en tres dioses y todas esas cosas dice eso no lo hace titubear para nada y aquí hay una cosa que ellos no pueden personificar es la palabra eso no se puede personificar la palabra de Dios dice no ellos pueden tener todas estas cosas pueden hablar en lenguas pueden gritar danzar en el espíritu y aún ser diablos ¿lo ven? ¿correcto? ¿correcto? pero esta palabra los mide ¿ven? exactamente correcto o sea podemos ver la astucia de Satanás o sea que nos descuidemos de lo principal que es la palabra de Dios y que solo nos fijemos nomás si venimos a la iglesia cantamos una buena adoración pero sin un entendimiento correcto y así una vida religiosa con solo venir a la iglesia ahora al asistir a la iglesia no está mal pero el profeta dice o sea de la iglesia está bien pero dice tenemos que avanzar a Cristo la palabra de Dios aleluya ahora quisiera leer eso en el mensaje el sello de la pascua predicado el 10 de abril del año 65 el mensaje el sello de la pascua predicado el 10 de abril del año 65 en el párrafo 42 dice me pregunto hoy hoy día ¿qué está sucediendo? dice ¿estamos verdaderamente llevando a la gente a Dios o solo los estamos llevando a la iglesia? dice debemos de llevarla a Cristo en donde está este poder vivificador ahora dice es bueno ir a la iglesia seguro si es hasta donde llegamos ahora dice eso no es lo suficiente cuando ustedes vienen a la iglesia eso está bien pero dice pero de la iglesia avancen a Cristo porque dice debemos recibir este poder vivificador si es que esperamos estar en esa resurrección general porque es la única cosa que nos habrá de sacar de los muertos porque si este espíritu que levantó a Jesús de los muertos mora en vosotros también vivificará y traerá vida a vuestros cuerpos mortales que promesa dice para nosotros o sea ese es el objetivo vigilar nuestro objetivo o sea ¿por qué venimos a la iglesia? o sea no solamente solo tener una vida religiosa ahora eso es lo que Satanás quiere solo vengamos a la iglesia una vida religiosa pero lo que el profeta dice aquí o sea dice avanzar a Cristo o sea siempre o sea mantenernos siempre en la palabra de Dios ahora en el mensaje la marca de la bestia predicado el año el 13 de mayo del año 54 la marca de la bestia el 13 de mayo del año 54 párrafo 172 dice ustedes lo llaman fanatismo yo reconozco que ellos tienen mucho de eso pero hermano allí también hay uno verdadero eso es correcto uno verdadero también dice el diablo coloca toda clase de imitaciones que él puede allí en su camino dice para confundirlo usted dice ahora dice y si usted no toma a Dios en cuenta y se arrodilla y lee su Biblia y ora y le pide a Dios entonces eso muestra que usted no está muy interesado en su alma o sea de esa manera la astucia de Satanás o sea de que nos descuidemos en la palabra o sea no tomar a Dios en cuenta en nuestras vidas o sea que tengamos una vida todo todo liviana o sea desinteresada porque dice si no nos dedicamos a la palabra o sea de esa manera uno está desinteresado por nuestra alma porque lo que leímos al principio pues o sea dice la palabra es lo único que puede salvar nuestras almas ahora el mensaje está hablando del engaño de Satanás en el mensaje el edén de Satanás predicado el 29 de de agosto 29 de agosto del año 65 en el párrafo 36 dice esa engañosidad de la iglesia de hoy en día ven el hijo de perdición el diablo el hijo de perdición el diablo entonces la gente está adorando a Satanás en este día pensando que están adorando a Dios dice pero lo están adorando a él a través de un credo denominaciones hechas por el hombre o sea dice como la astucia de él o sea desviarnos o sea pensando que estamos adorando a Dios con eso estamos adorando a Satanás ¿por qué? dice porque la palabra no es tomada en cuenta dice por credos denominaciones hechas por el hombre credos que se han traído a la gente directamente al más grande engaño que el mundo jamás ha conocido no importa cuánto es predicada y vindicada dice la palabra de Dios prometida para este día ellos aún no lo creerán ellos no la creerán ahora eso es lo que dice Pablo en los terceros nicenses según en los terceros nicenses 2 capítulo 2 versículo 3 dice nadie nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado el hijo de perdición el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios eso es lo que Satanás quiere dice él quiere una adoración porque dice eso fue lo que está en su corazón o sea él quería ser como Dios quería ser adorado como Dios ahora eso es lo que dice en Isaías 14 Isaías 14 12 dice ¿cómo caíste del cielo? oh lucero de la mañana cortado fuiste por la tierra tú que debilitabas las naciones tú que decías en tu corazón o sea dice en su corazón estaba eso oh dice subiré al cielo en lo más alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono en el monte del testimonio y me asentaré a los lados del norte dice o sea lo que estaba en el corazón de Satanás dice él quería estar a los lados del norte subir al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios ahora ahora siguiendo ahora en el mensaje de la invasión de los Estados Unidos predicado el 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 9 de de mayo del año 54 la invasión de los Estados Unidos predicado el 9 de mayo del año 54 párrafo 82 ahora el profeta dice yo pienso hoy que lo que necesitamos son más ministros chapados a la antigua llamados por Dios toscos quizás sin mucha educación pero dice traerán a la gente a un altar y allegorizarán no con un gozo riéndose o tronando un chicle y poner el nombre de ellos en un papel pero hermano un clamar a la antigua y morir hasta que hombres y mujeres se arrepientan completamente de sus pecados y se acerquen a Dios si eso es lo que Dios requiere en este tiempo dice amén les digo tenemos dice levanten sus manos quien quiere aceptar a Cristo y todo de esa manera eso está bien hermano pero eso eso no expulsa el pecado dice ustedes tienen que arrepentirse primero enmendarse llegar allí y clamar verdaderamente yo puedo recordar los tiempos cuando la gente chapada la antigua caminaba por los pasillos y de arriba abajo por los caminos clamando y hablándole a sus vecinos esos eran los cristianos de aquel día hablando acerca de las cosas del Señor o sea la preeminencia de la palabra dice y hoy ponemos nuestro nombre en el libro de la iglesia y salimos y nos quedamos en la casa y nunca decimos una palabra al respecto dice despreocupados mientras permanezcamos en la iglesia está bien dice gente estoy seguro que ahí estamos errados dice examínense porque eso no va a resistir en los juicios no señor no lo hará o sea lo único o sea lo único que podemos hacer libre de los juicios de Dios es permanecer en la palabra es entrar en la palabra de Dios pero también el mensaje Hebreos capítulo 2 el mensaje de Hebreos capítulo 2 parte 1 predicado el 25 del del 8 del año 57 en el parfa 29 dice oh dice que Dios remache en este tabernáculo dice en esta mañana dice yo le pido al Espíritu Santo que eso penetre muy dentro de sus corazones dice es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído ahora dice que tipo de gente dice deberíamos ser cuando vemos al gran Jehová descender y hacer las cosas que él hace y ver las que son la verdad al comprar escritura tras al comparar esa escritura tras escritura dice y a veces nos sentamos sin ninguna expresión y tan despreocupados dice debemos de estar ocupados cada minuto tratando de traer gente para Cristo debemos de ser piedras vivientes nunca deberíamos de ser perezosos como lo somos dice vamos a la iglesia y vemos al Señor hacer algo o bendecirnos de tal manera dice y salimos y decimos muy buen servicio barrofo 30 dice ahora la predicación de la palabra dice la disfrutamos pero eso no es la cosa principal eso no es no deberíamos de adorar al Señor solamente después que terminemos de predicar la palabra como generalmente lo hacemos solo adorarlo a Él eso es maravilloso pero deberíamos adorarlo cada hora de nuestra vida cuando estemos en el trabajo deberíamos adorarlo dice aleluya dice cada vez que la oportunidad se presenta adoren al Señor dice cada vez que la oportunidad se presenta adoren al Señor testificando de Él dice si ustedes ven alguna de ustedes damas ven una mujer en el error dice adoren al Señor acercándose a ella y diciéndole hermana hay una vida mejor que esta aleluya sabemos que o sea este es como lo que veníamos hablando la astucia de Satanás o sea tratando de quitar la palabra fuera de escena o sea y de esa manera pensando que estamos bien cuando estamos caminando de una manera errada bajo juicio porque eso es lo que no va a resistir en el juicio ahora dice y vemos que eso es demonología pues demonios tratando de quitar la palabra en escena en nuestras vidas por eso el énfasis del profeta siempre dice la palabra en escena ¿por qué? porque eso es lo que dice ese fue el fin por lo cual dice Dios vino y murió en el Calvario para que la palabra tenga preeminencia dice en su iglesia dice en cada una de nuestras vidas ahora también quisiera compartirles un mensaje de pregunta y respuesta sobre el Espíritu Santo o sea dice ¿cómo ahora deshacernos de eso? de demonios porque lo que nos impide hablar la palabra poner la palabra en escena son demonios es demonología Satanás está trabajando en eso para que la palabra fuera de escena ahora sí el mensaje de pregunta y respuesta sobre el Espíritu Santo predicado el 19 de diciembre del año 59 predicado el 19 de diciembre del año 59 párrafo 19 el profeta hablando de la mujer de Sirio Fenicia dice la mujer de Sirio Fenicia griega era lo que ella era cuando Jesús le dijo que no era lícito a él tomar el pan de los hijos y dárselo a los perros ella dijo eso es verdad o sea ella reconoció fue humilde ante la palabra de Dios señor pero dice la actitud de esta mujer dice señor pero los perros debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos ahora y él dijo por este dicho el demonio dejó a tu hija dice así que diga buenas cosas diga algo bueno acerca de alguien hable de Jesús diga algo leal algo real y esa es la manera de deshacernos de los demonios dice él no habló por la niña dice esa es la manera dice deshacernos de demonología de demonios que nos impiden hablar la palabra le ponen la palabra en escena dice él oró por la niña él nunca dijo nada al respecto dice a la sanidad de ella él únicamente dijo por este dicho por este dicho aleluya sabíamos que y también o sea de lo que habla Salomón en el proverbio 18 de 21 en el proverbio 18 de 21 donde dice o sea el poder dice el poder de nuestra lengua dice la muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos o sea dice la muerte y la vida están en poder de nuestra lengua dice por eso nos conviene poner la palabra en escena porque como leímos al principio el mensaje de respuesta o sea como ese hombre se le acercó antes del profeta y decía él busca la manera de ser libre de ser libre de pecado y realmente ser un cristiano ya pero como leímos aquí en este mensaje hablando de la mujer serofinicia la única manera de hacernos de demonios de pecado de toda demonología es poniendo la palabra siempre en escena porque dice eso está el poder en la lengua o sea tomará lugar eso aleluya ahora terminando el mensaje Bartimeo el Ciego o sea el efecto de la palabra o sea que produce la palabra cuando la ponemos siempre en escena dice Bartimeo el Ciego predicado el 27 de noviembre del año 59 Bartimeo el Ciego 27 de noviembre predicado el año 59 párrafo 41 dice oh no es maravilloso cuando yo empiezo a hablar acerca de él dice parece como que el interior de mi alma se siente como restregada el profeta dice mi mamá solía tomar nuestras pequeñas camisas sucias cuando éramos niños y poníamos los cuellos tan sucios yo no sé si ustedes lo hacían o no pero dice yo solo yo solía masticar mi cuello y mi mamá solía tomar el cepillo para restregar y yo no dice yo no he visto uno en años un cepillo grande para restregar dice ella tomaba ese jabón hecho en casa y ella lo untaba allí y tomaba ese cepillo para restregar y ella la restregaba y le restregaba hasta que quedaba tan blanca como podía estar ahora dice oh esa es la manera que hace hablar acerca de Jesús es el efecto de la palabra eso es lo que produce cuando la palabra está en escena es algo como que Dios metiéndose allí con un cepillo para restregar simplemente restrega todas mis excepciones y todos mis cuidados y me hace sentir tan limpio no les hace a ustedes eso sencillamente nos limpia la palabra nos limpia aleluya dice su Espíritu Santo desciende y nos santifica y quita toda la incredulidad de nosotros esa es mi oración en esta noche que Él nos haga eso a nosotros porque eso es lo que Dios requiere una novia sin mancha sin tacha sin arruga una novia limpia es igual que Él palabra por su palabra ahora voy a terminar con Salmos 19 Salmos 19 7 Salmos 19 7 dice la ley de Jehová es perfecta es perfecta es perfecta que convierte el alma y el testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo dice esa es la palabra de Dios tan perfecta dice que convierte dice convierte nuestra alma toda nuestra vida dice el testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo aleluya Dios les bendiga hermanos Dios les bendiga hermanos primeramente agradecí a Dios por darme la oportunidad de compartir la palabra con cada uno de ustedes ahora quisiera invitar la zona de escritura abrir el libro de Hebreos el capítulo 11 Hebreos 11 comenzando desde el versículo 32 dice y que más digo porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón de Barak de Sansón de Jefté de David así como de Samuel y de los profetas que por fe conquistaron reinos hicieron justicia mire las cosas que hicieron estos hombres grandes hombres hicieron justicia alcanzaron promesas taparon bocas de leones apagaron juegos impetuosos evitaron filo de espada sacaron fuerzas de debilidad se hicieron fuertes en batalla pusieron en fuga ejércitos extranjeros las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección más otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección otros experimentaron vituperios y azotes y a más de esto prisiones y cárceles fueron apedreados aserrados puestos a prueba muertos a filo de espada anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras pobres angustiados maltratados de los cuales el mundo no era digno errando por los desiertos por los montes por las cuevas y por las cavernas de la tierra y todos estos aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe no recibieron lo prometido proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros se da cuenta de lo que viene hablando la escritura de aquí de estos grandes hombres nosotros vemos la vida de ellos y cada uno de nosotros quiere ser como ellos ¿verdad? quiere ser como Gedeón quiere ser como Jefté grandes hombres que dieron su vida por la palabra pero ahora la pregunta es ¿cómo ellos pudieron dar su vida por la palabra? ellos tuvieron que tener un secreto para eso y eso es lo que queremos ver en este día el secreto para obtener el poder de Dios ¿verdad? ahora yo quiero invitarlos al mensaje cristianismo contra idolatría predicado el 17 de diciembre de 1961 vamos a ver ese secreto por el cual Dios no puede usar cada uno de nosotros quiere vivir una verdadera vida cristiana pero hay requisitos y eso Dios lo dejó escrito en su palabra ¿verdad? mensaje cristianismo contra idolatría párrafo 11 dice así el profeta aquí viene hablando de un gran hombre estudiando la historia de la iglesia primitiva escrita por distintos autores como Bradman Hasseltine y otros dice y viendo sus comentarios sobre aquella edad y también los padres de Nisea dice y ayer terminé de leer la vida completa de San Martín aquí en la iglesia católica rehusó canonizar pero está bien Dios lo hizo ahora mire lo que dice este hombre dice él tuvo una vida muy tremenda y leí como las mismas señales y maravillas siguieron a este hombre por toda su vida él fue instrumento para levantar dos muertos lanzó espíritus inmundos habló en lenguas desconocidas vio visiones y era un hombre muy tremendo ahora está teniendo lo que dice el profeta aquí dice pero el secreto de su gran poder estuvo en su suma humildad ante Dios y hallamos que hoy hoy día la iglesia todavía enseña del poder y que las las señales deben seguir al creyente pero los hallamos a la vez muy hinchados y con la actitud de que yo soy grande y tú eres pequeño y así no es como era la iglesia primitiva aquí ellos eran humildes y benignos el uno para con el otro aleluya dice ellos eran dulces y se entendían pero dice y es tan distinto hoy y me mire lo que mire lo que dice el profeta aquí y me pongo a pensar que si no es posible que todas estas cosas nos hayan descarriado del grano real del mensaje en el cual debemos desear humillarnos mientras más humilde usted se puede mantener entonces mejor Dios lo va a usar ahí está el secreto queremos ser utilizados por Dios cuál fue el gran secreto de San Martín él se mantuvo humilde se da cuenta y eso queremos hablar hoy día primero quiero mostrar cuál es el resultado de una persona orgullosa el resultado de un corazón enaltecido y quiero que me invitan a la escritura de segunda crónica 26 para leer una escritura muy conocida de este rey Usías para ir entrando en el tema segunda crónica 26 bueno dice entonces todo el pueblo de Judá tomó Usías el cual tenía 16 años y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre Usías edificó él a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con su padre de 16 años era Usías cuando comenzó a reinar y 52 años reinó en Jerusalén el nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén mire ahora mire la vida de este hombre él hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías entendido de visiones y en estos días que buscó a Jehová él le prosperó y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gat y el muro de Yabnia y el muro de Asdob y edificó ciudades en Asdob en la tierra de los filisteos y mire dice y Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gurbaal y contra los jamonitas y dieron los jamonitas presentes a Usías y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto porque se había hecho altamente poderoso se da cuenta que vida de este hombre pero ahora cuál fue el problema de él quisimos leerlo más adelante en el párrafo en el versículo 16 perdón dice así más cuando ya era fuerte su corazón se enalteció para su ruina se da cuenta qué es lo que trae la ruina qué es lo que trae la derrota en cada uno de los creyentes un corazón enlatecido dice más cuando ya era fuerte su corazón se enalteció para su ruina porque se reveló contra Jehová su Dios entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso y entró tras él el sacerdote hasta días y con él ochenta sacerdotes de Jehová varones valientes y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron no te corresponde a ti o Usías el quemar incienso a Jehová sino a los sacerdotes hijo de Aarón que son consagrados para quemarlo sal del santuario porque has prevaricado y no te será para gloria delante Jehová Dios entonces Usías teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso se llenó de ira y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová junto al altar de incienso y le miró al sumo sacerdote hace días y todos los sacerdotes y aquí la lepra estaba en su frente él hicieron salir apresuradamente de aquel lugar y él también se dio prisa a salir porque Jehová lo había herido así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte se da cuenta cuál es el resultado de eso va a ocasionar la muerte quisiera invitarlos también al mensaje de influencia el profeta también viene hablando de esta escena de este profeta predicado el 3 de agosto de 1963 mensaje de influencia y queremos empezar a leer desde el párrafo 60 párrafo 60 dice así se dieron cuenta de qué le sucedió al rey le brotó lepra en el rostro mientras aún estaba en su ira a Usías le salió lepra en el rostro y los sacerdotes y aquellos la reconocieron y lo echaron fuera del templo y murió leproso esa vida tan extraordinaria que había comenzado tan bien terminó siendo un leproso fue echado fuera y tuvo que vivir solo en una casa apartada todos los días de su vida el hombre cuya vida Dios había influenciado en una ocasión yo digo esto con todo el respeto hoy tenemos hombres en el campo hombres jóvenes y hombres de mediana edad y ancianos que comenzaron muy bien e hicieron el esfuerzo y dejaron buen testimonio con Dios pero hoy día los encontramos allá afuera alcohólicos arruinados por allí en otro lado apartados de nosotros algunos totalmente descarriados otros se han vuelto locos por el dinero otros se volvieron locos por las mujeres y se casaron con otras mujeres que no eran sus esposas y todas las cosas y la desgracia que ha sido ocasionada en cada denominación la una puede decir que la otra es mala pero todos somos culpables en general o cada denominación hemos encontrado hombres así que una vez fueron influenciados por Dios y tuvieron una gran influencia ante la gente y sin embargo cuando se sintieron autosuficientes cuando un hombre llega a un punto en que puede influenciar para Dios él debiera humillarse todo el tiempo constantemente oh amén se da cuenta esto es tremendo la vida de Ucías refleja cada una de nuestras vidas a veces Dios empieza a influenciarnos como él tal vez Dios nos da un poco de palabra y empezamos a tener influencia con la gente como este rey mientras él buscó a Jehová Dios lo hizo prosperar y fue peleó contra los filisteos contra los amonites y los venció es lo mismo en este día muchas veces Dios nos da la palabra de Dios y tenemos una vida gloriosa una vida venimos hablamos la palabra venimos tocamos estamos atrás de una cámara lo que sea pero el mismo momento que nos sintamos autosuficientes en nuestro corazón que ya pensamos que somos más que alguien en ese mismo momento el pecado va a comenzar a tomar control de nosotros en el párrafo 33 párrafo 33 del mismo mensaje dice y cuando un hombre o una mujer no importa si él es un obispo o un cardenal o lo que pudiera ser cuando usted empieza a sentirse que es autosuficiente entonces será mejor que vigile bien y tenga cuidado porque Dios no permitirá que usted ande así por cuanto él no compartirá su gloria con nadie no señor solo Dios toma la gloria algunas veces Dios puede bendecir a un hombre y le da un pequeño ministerio que quizás sea un poco mejor que sus hermanos o no mejor pero simplemente algo un poco distinto a sus hermanos y cuando uno se da cuenta el hombre se salta con su pecho erguido y oh vaya él lo tumbaría a usted en la calle y yo creo que es entonces cuando ese hombre ya va de salida porque Dios no pudo usar a una persona como esa o hermanos se da cuenta realmente nosotros queremos poder queremos que las promesas de Dios estén en nuestras vidas queremos que Dios nos empiece a utilizar ¿verdad? entonces leamos lo que el profeta dice mensaje humillado a vosotros mismos predicado el 14 de julio de 1963 vamos a leer desde el párrafo 71 dice así ustedes saben la gente quiere poder y realmente ellos no saben lo que es poder ¿ven? ellos realmente no saben lo que le acompaña el camino para arriba es para abajo siempre si usted quiere poder vea que tan humilde usted puede hacerse simplemente apártese de todos sus pensamientos mundanos y humíllese usted mismo ante Dios y entonces usted tiene más poder que el hombre que corre por todo el edificio y hace una gran bulla ¿ve? porque usted ha podido conquistarse a sí mismo y se ha entregado a Cristo ¿ve usted? humillarse ante Dios que dice eso en verdad es poder oh hermano como dice el salmo 138 lo tendemos Dios atiende a lo humilde pero más al altivo lo mira de lejos nunca vamos a poder hacer nada para Dios en una actitud arrogante oh hermano bueno yo ya me paré en un púlpito por lo tanto merezco un poquito más de respeto de ninguna manera desde el mismo momento que tengamos ese pensamiento vamos a ir para abajo por eso el profeta dice usted vigile eso dice el profeta aleluya quisiera invitarlos también a la escritura de Isaías 14 vamos a ver más resultados se da cuenta ¿qué le pasó a este rey Yusías? murió lepra ¿por qué? una actitud arrogante eso le trajo su ruina ahora vamos a ver Isaías 14 lo que el profeta Isaías podía ver Isaías 14 desde el versículo 12 dice así dice ¿cómo caíste del cielo oh lucero hijo de la mañana cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones tú que decías en tu corazón subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al altísimo más tú derribado eres hasta el Seol a los lados del abismo se inclinarán hacia ti los que te vean te contemplarán diciendo es este aquel varón que hacía temblar la tierra que trastornaba los reinos que puso el mundo como un desierto que asoló sus ciudades que a sus presos nunca abrió la cárcel todos los reyes de las naciones todos ellos yacen con honra cada uno en su morada pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable como vestido de muertos pasados a espada que descendieron al fondo de la sepultura como cuerpo muerto hollado o sea cuenta cómo el profeta Isaías decía wow cómo caíste del cielo lucero qué persona era lucero era lucero verdad ahora vamos a leer lo que el profeta dice correspondiente a esa cita en el mensaje de preguntas y respuestas qué es lo que era lucero mensaje de preguntas y respuestas predicado el 28 de junio de 1959 28 de junio de 1959 preguntas y respuestas leemos desde el párrafo 69 dice ve Satanás originalmente era arcángel de Dios él una vez habitó en el cielo él una vez fue la persona más grande en los cielos después de Dios se da cuenta él era la mano derecha de Dios en compañerismo pero él se japtó en su corazón se da cuenta qué es lo que trae el problema y mira lo que dice el profeta y no es esta la condición en que la gente está hoy día dice deje que Dios bendiga a un hombre y ponga una poquita de confianza en él y se cree un sabelotodo él empieza una organización o hace algo que es diferente cómo caiste del cielo oh Lucifer Dios batalla mucho tratando de tomar a alguien con quien él pueda tratar y que se quede humilde manso y permanezca en su lugar hasta que Dios lo llama a hacer algo ¿cree usted esto? un hombre que Dios pueda bendecir y todavía él pueda permanecer un hombre no ser un ángel o un Dios tan pronto como el hombre es bendecido y tiene algo que se le ha dado él quiere llegar a ser un Dios él quiere llegar a ser un ángel él quiere llegar a ser una gran persona oh lo que yo hago yo y lo mío y esto y todas esas cosas esa es una actitud errónea Dios está buscando a alguien a quien él pueda bendecir y verter las bendiciones y que mientras más Dios lo bendiga el hombre se haga más pequeño aleluya párrafo 72 dice y usted nunca recibirá más de Dios hasta que usted llegue a hacer nada usted tiene que empequeñecerse el que se exalta a sí mismo Dios lo humilla y el que se humilla Dios lo exalta usted tiene que empequeñecerse antes de que pueda ser grande y usted nunca será grande por sí mismo usted será grande como Dios lo sea en usted así que Lucifer está en la tierra hoy tratando de obrar en la iglesia para alcanzar el mismo propósito que él empezó antes de la fundación del mundo se da cuenta para qué está Satanás en este día él quiere hacer el mismo propósito por qué no damos cuenta tanta gente hasta tomando la Escritura de San Juan así como de tal manera amó Dios al mundo que envió a su hijo unigénito ahora tomando para ponerle en un pastor de tal manera amó Dios al mundo que envió a su pastor por qué gente tomando ese enfoque por qué gente que hemos visto predicando bien gente que hemos visto avanzando en la palabra de Dios gente aquí mismo avanzando en la palabra de Dios Dios dándole influencia y todo eso pero ahora por qué vemos que su entendimiento se ha corrompido por qué se jactaron en su corazón y desde ahí el profeta dice él va a ir para abajo nunca va a ir para arriba por eso el profeta dice mientras uno más se puede humillar uno más lo puede utilizar ese es el secreto por qué grandes hombres en la vida pudieron hacer eso porque ellos se humillaron ante Dios no se creyeron en un sabelotón ni nada de esas cosas queremos leer en el mensaje perfecta fuerza por perfecta debilidad predicado el 11 el 19 de noviembre de 1951 perfecta fuerza por perfecta debilidad predicado el 19 de noviembre de 1961 queremos empezar leyendo desde el párrafo 48 dice muchos de nosotros hacemos esto en nuestras vidas algunos tan pronto como se conviertan al cristianismo entonces se vuelven muy orgullosos e indiferentes correcto y lo que están haciendo es retroceder en vez de caminar hacia adelante cuanto más usted pueda sacar de su propio ser entonces tendrá más lugar para que entre el Espíritu Santo aleluya el párrafo 41 una cosa muy importante párrafo 41 dice entonces tenemos que apartarnos de todo lo que sea habilidad humana tenemos que llegar al lugar en el cual podamos rendir nuestras almas y nuestras vidas completamente y eso incluye al ama de casa al agricultor al mecánico o cualquiera que sea nuestro trabajo todos tenemos que rendirnos completamente a Dios y reconocer que no somos nada aleluya se da cuenta por eso el profeta clamaba el profeta sabía el profeta había esas funciones por eso el profeta siempre clamó por eso el profeta mismo vino y dijo el peor enemigo que yo tengo es William Marion Brannan se da cuenta y eso es lo que tenemos que entender cada uno de nosotros Lutero dijo el peor enemigo lo llevamos dentro de nosotros cada uno ese es el que hace estorbo a Dios el párrafo 40 del mismo mensaje perfecta fuerza párrafo 40 dice oh hermano lo que necesitamos primero es una matanza correcto para poder ser vivificados usted tiene que morir para poder nacer otra vez y él necesita la muerte de nosotros mismos este tabernáculo necesita una matanza incluyéndome a mí todos necesitamos una matanza para poder ser renovados a una nueva vida a una nueva oportunidad a una nueva esperanza aleluya son las escrituras podemos leerlo en Filipenses 2 también Filipenses 2 versículo 3 dice nada hagáis por contienda por vanagloria antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo hermano esas son las escrituras eso es lo que nosotros tenemos que entender en este día pues el profeta dice usted quiere las promesas de Dios en su vida hay una cosa muy importante usted tiene que morir primero esa humildad eso es lo que necesitamos en este día seguir leyendo en el mensaje preguntas y respuestas predicado el 28 de junio de 1959 desde el párrafo 79 casi terminando lo que necesitamos hoy día son hombres que mueran a sí mismos y se pudran a sí mismos y quemen todo puente detrás de ellos y rindan todo a Cristo aleluya oh hermano eso es lo que realmente cada creyente debe entender queremos ser utilizados por Dios queremos que la promesa de Dios esté en nuestra vida la humildad esa es la clave para todo para todo absolutamente para todo la humildad por eso a veces uno tiene el concepto raro de lo que es humildad por eso quisiera leer el mensaje ¿cómo puedo yo vencer? para ver lo que el profeta dice uno a veces tiene el entendimiento raro de lo que es humildad predicado ¿cómo yo puedo vencer? predicado el 25 de agosto de 1963 comenzando desde el párrafo 102 dice así yo he tenido el privilegio de conocer algunos grandes hombres y son estos tipos que tienen un cambio de ropa y 50 centavos en sus bolsillos para hacer ruido ese es el tipo que piensa que él es algo cuando no es nada pero yo he estado con grandes hombres yo estoy hablando de grandes hombres que están entre hombres con las mangas raídas los puños y ellos lo hacen pensar que usted es la gran persona ¿ven? la grandeza es humildad no se olviden de eso iglesia la grandeza es expresada en humildad no cuán amable usted puede ser yo no estoy hablando de ser sucio yo estoy hablando de ser humilde en espíritu ¿ven? yo no estoy hablando de no bañarse y de no vaciarse ustedes deberían de hacer eso ustedes saben eso ¿ven? pero yo estoy hablando acerca de humildad humildad genuina no algo que es pretendido algo que es verdadera humildad ¿se da cuenta? no humildad de que el hermano es calladito el hermano es pobre no eso no es humildad eso quieren pretender que es humildad pero la humildad verdadera es la obediencia a la palabra de Dios mensaje perfecta fuerza por perfecta debilidad seguimos en ese párrafo 47 párrafo 47 dice así ahora una persona destacada puede llegar a ser un hijo de Dios y Dios puede usarlo si está dispuesto a olvidar que es un alguien y llegar a ser un nadie si usted está dispuesto a olvidarse que es un alguien y llegar a ser un nadie entonces Dios puede utilizarlo y puede darle aún más importancia pero usted tiene que olvidarse de cuán importante es y ahora quiero ir a 1 Corintios capítulo 2 hemos visto los resultados de un corazón enaltecido Lucifer uno que era la mano derecha de Dios en compañerismo un gran arcángel Usías un gran rey pero solo pensar que somos más que alguien o pensar que podemos hacer lo que nosotros ya queremos porque bueno yo ya estoy predicando yo estoy en un puesto por ahí no eso no tiene que ser esa actitud va a traer el fracaso ahora quiero ver los creyentes que eran ellos eran grandes hombres pero pudieron humillarse ante Dios y Dios pudo utilizarlo un gran hombre un gran hombre como Pablo 1 Corintios 2 dice así que hermanos cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios no fui con excelencia de palabras o de sabiduría pues me propuse no saber no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo dice y a este crucificado y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría sino con demostración del espíritu y el poder para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres sino en el poder de Dios quiero leer en Filipenses 3 viene dando más viene dando más datos de lo que era este gran hombre Filipenses 3 dice por lo demás hermanos gozaos en el Señor a mí no me molesta al escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro mira lo que dice guardaos de los perros guardaos de los malos obreros guardaos de los mutiladores del cuerpo porque nosotros somos la circuncisión los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús no teniendo confianza en la carne aunque yo tengo también de qué confiar en la carne si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne yo más circuncidado al octavo día del linaje de Israel de la tribu de Bejamín hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo en cuanto a celo perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible pero cuantas cosas eran para mi ganancia las he tenido las he estimado como pérdida por amor de Cristo oh hermano que eran hombre dice versículo 8 y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia que es por la ley sino la que es por la fe de Cristo la justicia que es de Dios oh hermano que eran hombre se dan cuenta si ustedes entienden de qué gloria es en la carne y yo más fariseo veamos lo que el profeta dice sobre Él el mismo mensaje perfecta fuerza por perfecta habilidad comenzando desde el párrafo 68 dice así Dios tomó a Pablo y lo hizo un esclavo lo ató a sí mismo y lo mandó a los gentiles a quienes Él odiaba pero vean Él tenía que ser soltado de sus poderes eclesiásticos para así poder ser atado al poder de Dios Él tenía que perder toda su fuerza y llegar a ser débil y ser un nada para entonces recibir el poder de Dios y ser atado a Dios de Dios para poder hacer lo que Dios le ordenara hacer y eso es lo que nosotros tenemos que hacer hoy día eso es lo que necesito yo eso es lo que todo hombre necesita una pérdida completa de sí mismo una pérdida de sus habilidades una pérdida de lo que Él es y de esa manera tener una rendición completa al Espíritu Santo joven hermanos se da cuenta miren lo que dice aquí solo los ministros los ministros solo son los encargados de permanecer humildes para que ellos nos traigan la palabra no miren lo que dice aquí el ama de casa lo necesita el joven escolar lo necesita y aún nuestros pequeños niños joven hermanos se da cuenta no solo los líderes no solo los grandes hombres no cada uno cada niño cada joven cada creyente necesita humillarse tener una rendición completa del Espíritu Santo para que Dios nos pueda utilizar que sea leer 1 Pedro 5 para irte adivinando 1 Pedro 5 dice igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros revestidos de humildad porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere el tiempo ahí está hermano ahí está todo Pablo diciendo Pablo entendía Pablo vio las unciones y por eso Él dejó todo eso para nosotros podernos humillar y quisiera leer en el mensaje humillados a vosotros mismos predicado el 14 de julio de 1963 para ir terminando lo que dice el profeta párrafo 72 dice muéstrame una iglesia humilde bien humilde no arrogante una iglesia simplemente una iglesia dulce y humilde y yo le mostraré una iglesia que tiene el favor y el poder de Dios en ella eso es correcto eso es lo que se necesita humildad humillándonos a nosotros mismos ante Dios permitiéndole a Dios que obra a través de nosotros aleluya hermano eso es lo que cada uno de nosotros tiene que entender humildad los resultados de un corazón soberbio es la muerte ¿qué es humildad? obediencia a la palabra de Dios solo los líderes no cada niño cada joven cada adulto permanecer humildes para que Dios no pueda utilizar ese es el secreto ese fue el secreto allá cada uno utilizó eso Pablo Moisés cada uno de los que Dios utilizó se humillaron ante Dios entonces Dios pudo utilizarlo es lo mismo en este día Dios nunca nos va a poder utilizar con una actitud arrogante es humillarse a la palabra de Dios tener una obediencia hacia ella y eso es lo que yo les quería compartir Dios les bendiga vamos a orar para hacer despedido nuestro hermano Lenín pudiera pasar y hacer una oración vamos a orar Señor nuestro bondadoso Padre Celestial una vez más Señor te damos gracias Señor oh Padre Celestial en esta noche Señor al ver como nuestros hermanos oh Señor ellos han podido compartir algo de lo que está en su corazón Señor y sabemos que aún Señor esperamos más Señor porque cuando tu palabra está en la escena Señor ella va a hacer crecer a cada hombre Señor y a cada mujer que tenga el deseo de hacerlo hasta que él llegue a perfección Padre Celestial gracias por todo Señor permite que esa palabra Señor siga obrando cada día Señor tanto en niños pequeños oh Señor en madres en padres oh Señor en ancianos Padre de la gloria gracias por todo Señor bendice a nuestro hermanos también que están a través del internet oh Padre Celestial oh Señor que esta palabra siga haciéndose cada día más real en nuestras vidas Señor y que luchemos por eso Señor oh Padre Celestial gracias Señor Jesús y en tu nombre Señor te damos gracias por todo Señor en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo Amén Aleluya 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 si el Señor Jesucristo es por nosotros Aleluya quien será contra nosotros hermano Arturo las hermanas Aleluya Aleluya esta es la batalla Aleluya por llevar al verdadero hijo de David a nuestro Señor Jesucristo la palabra a nuestros corazones Aleluya cuando salgas a la guerra contra tus enemigos si vienes caballos y carros y un pueblo más grande que tú no tengas temor de ellos porque Jehová tu Dios ya está contigo Aleluya Aleluya cuando salgas a la guerra contra tus enemigos no temas en tu corazón porque Jehová de los ejércitos al frente va si vienes caballos y carros y un pueblo más grande que tú no tengas temor de ellos porque Jehová tu Dios contigo siempre estará solamente esfuérzate y sé muy valiente para permanecer en la palabra de Dios de día y de noche nunca te apartes de ella y nadie te podrá ser frente todos los días de tu vida todos los días de tu vida para permanecer en la palabra de Dios de día y de noche nunca te apartes de ella y nadie te podrá ser frente todos los días de tu vida si Dios es por nosotros y Dios es por nosotros quien contra nosotros Aleluya en este día en aquel día Jehová defenderá Jerusalén siete truenos siete truenos despertará a un ejército invencible el que fuere será como David será como David será como David hijos de Sion alegrados y gozados en la palabra porque Jesucristo ha declarado mi pueblo Señor nunca jamás será avergonzado solamente esfuérzate y sé muy valiente para permanecer en la palabra de Dios de día y de noche nunca te apartes de ella y nadie te podrá ser frente todos los días de tu vida solamente esfuérzate y sé muy valiente para permanecer en la palabra de Dios de día y de noche nunca te apartes de ella nadie te podrá ser frente todos los días de tu vida si Dios es por nosotros bien contra nosotros aleluya cuando salgas a la guerra contra tus enemigos no temas en tu corazón porque Jehová de los ejércitos al frente va si vienes caballos y carros y un pueblo más grande no tengas temor de ellos porque Jehová tu Dios contigo siempre estará solamente esfuérzate y sé muy valiente para permanecer en la palabra de Dios de día y de noche nunca te apartes de ella y nadie te podrá ser frente todos los días de tu vida solamente esfuérzate y sé muy valiente para permanecer en la palabra de Dios de día y de noche nunca te apartes de ella y nadie te podrá ser frente todos los días de tu vida si Dios es por nosotros bien contra nosotros bien contra nosotros bien contra nosotros en la que el día Jehová defenderá Jerusalén siete truenos despertarán a un ejército invencible el que muere débil será como David hijos de Sion alegraos y gozaos en la verdad porque Jesucristo ha declarado mi pueblo nunca jamás será avergonzado solamente esfuérzate y sé muy valiente para permanecer en la palabra de Dios de día y de noche nunca te apartes de ella y nadie te podrá ser frente todos los días de tu vida si Dios es por nosotros bien contra nosotros El ángel Día Jehová defenderá Jerusalén, siete truenos despertarán a un ejército inmersible. El que fuere débil será como daño, hijos de Sion alegraos y gozaos en la verdad. Porque Jesucristo ha declarado, mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para permanecer en la palabra de Dios. De día y de noche reculcarte a parte estrella y nadie te podrá ser frente todos los días de tu vida. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para permanecer en la palabra de Dios. De día y de noche reculcarte a parte estrella y nadie te podrá ser frente todos los días de tu vida. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Dios le bendiga! ¡Gloria al Señor! Gracias por ver el video.